de pierna tío porque se va a estar tan raro ver a alguien de pie chavales sabéis que se puede estar de pie y no sentado no siempre que alguien se pone o sea siempre que hay un poco de pie la gente se raya que es flipa tío pero que siempre te ves puesto de pie sabes que si vosotros queréis por ir de pie tío que y si no os ponéis nunca de pie empezamos a mover el puto culo chavales que no está bien no es saludable está todo el puto ya sentado tío bueno ítems de viejos no sanguinaria a filo infinito cosas del estilo yo cuando juego no me muevo pero en el gym lo de todo bueno y no es incompatible no parece que está grabando una canción hombre con lo bien que canto no me sorprendería la verdad delante de verdad lo que es raro y por qué moverse está bien cuando está en el pc también está bien moverse no no es como excluyente no lo que siempre es yo no juego de todo pero allí no me muevo me gusta Te lo he advertido ¿No te gusta el Call of Duty Chosen? El 8-bit do mucho, ¿no? ¡Ah! Partida de las divertidas Por lo que veo Recordarás de mí Perdó ti No sé si hace ídems, tío Hago meta para jugar Cualquier compo de roll Heartsteel, Pentekill o KDA Las de nivel 8 son Heartsteel, Pentekill y KDA Las de nivel reroll prácticamente cualquiera A mí es el que mejor es que me voy a meter en la compu ¿En la compu es el roll de cork? Sí, en esa tiene que tener sentido 80 de vida que se ha pillado Risky moves Pierdes 20 de vida Pero después de 7 rondas te dan 30 euros Me dicen por vida interna que Bizarrap Estás muy enganchado al TF Está interesante hablar contigo Por la sesión número 100 Pero tengo que hacerlo de pie obligatoriamente, ¿no? Creo que ese era uno de sus requisitos Si no me equivoco, ¿no? Podría que Bizarrap dijo algo así, vaya Dijo Scooby Solo podemos hacer una colaboración Si estás de pie, hermano Tengo amigos Velocenano Oye, hasta pronto Te voy a entrar en música Atista Velocenano Bueno, escucho música en alemán En inglés En español En francés Escucho música latinoamericana Escucho música en ruso Yo qué sé, tío Me gusta la música en general Me da igual quién la haga Si la canción me gusta Me da igual quién sea el autor, tío Si un grupo bueno Velocenano es bueno Pues guay Si el grupo bueno resulta que es americano Pues puta madre Me gusta la música, tío Yo es que lo de nacionalidad La verdad que le doy cero valor, tío Tanto en música como en general Me la pela muchísimo de donde seas, tío Música es bastante bonita, sí La gente le suele dar mucho, mucho más valor a eso Del que tiene para mí, la verdad RISTI y MOVES Nos están un poco enfrentados Con Heartsteed Lustreak Sí Pero al mismo tiempo no Te puedes seguir haciéndolo, ¿no? No hay problema Eso lo que tú eres Con RISTI y MOVES hacer RIS Veremos Solve streams o otro stream o juego Te sueles desconectado la vez que termino Normalmente cuando termino stream apago el PC A no ser que esté trabajando en algún proyecto o algo Pero normalmente termino mi réptico de TFT A pagar O sea, es verdad que en 20 menos de vida para Heartsteed Lustreak No mola, pero sin más, ¿no? Heartsteed sigue siendo bueno Tiene dinero todavía Así que hay que matar Todo Funka, ¿no? Que mi carry sea Kennen Supongo que nos va a ayudar mucho a ganar este pibe Vaya Hasta que día Dejaste a ti No, cuando me dices cuándo Que es lo que está pasando Eso que no que eres Es ser como tú eres No voy a set FM Después de pagar el stream Vives como una persona normal Aprendente, ¿sí? Esto que eres Es ser como tú eres Estoy de pie, estoy de pie Sí No tienes nada de raro, chavales Simplemente una persona de pie Si vas Pero en esta situación No quiero hacer raise Porque tengo Demasiada buena mesa para raisear No es así No es así También tengo gafas Efectivamente, sí Estoy de pie, tengo gafas Repiro Te vas a ir Vuelvo a aterrizar Pero vuela No hay cerveza No hay bache lugar No hay certeza Me quiero ver En mi fiesta Pero no me encantaría Que aparezcas También me alimento, sí Hola Russo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho hacer raise? Cuando tiene garantía De hacer lustric Y que no te cueste mucho Aquí si tuviera 5 hardsteel Quizá haría raise igual Simplemente porque la recompensa Me parecería impresionante ¿Sabes? Pero creo que Como tengo menos vida Para poder hacer raise Eso no mola mucho Y tampoco tengo 5 hardsteel Así que no se potencia tanto Tendría que venir a Argentina Para hacer una gira gastronómica Y musical Pero puedo hacerla de pie Si no me interesa No es ahora así Mejor así Es potencia Pero bueno La cabeza Es ese lugar Me acuerdo No hay certeza Bueno Es mi fiesta Pero me encantaría Que aparezcas A mi fiesta Pero me encantaría Que aparezcas No voy a ser venido A mi fiesta Pero me encantaría Que aparezcas No tiene pinta de ser Riven esto, ¿no? A mi fiesta El dinero es 7 rondas después, chavales Sí Mejor así A mi fiesta Mejor así Mejor así Este aumento A mí me gusta mucho Todos los aumentos Que tienen delay En su efecto Me parecen impresionantes El de item de order El de item de support Creo que El valor que pierdes Durante esa siguiente ronda Sobre todo siendo en el game Es poco relevante En relación al que ganan Prácticamente todos los aumentos Que te dan Value delay Me parecen code Scooby El fin de semana Me jade unos análisis De sangre La última vez Que me hice el análisis Los doctores me dijeron Que me quedaban 10 años Y jeje Eso fue hace un año Deseame suerte Scooby Segundo Segundo Perismos god Aquí Runzo Me cuesta un poco Identificar Si estás trolleando Si no estás trolleando Porque suele ser Bastante troll En caso de que No estés trolleando Lo siento muchísimo En caso de que Estés trolleando Que te follen Muchas gracias Por los bits En cualquiera de los dos casos Me cuesta mucho Reconocer Cuanto hablas En serio La verdad Un momento Antes que nada Buenos días caballero Me alegro tío No es troll Tengo mal mi cocorito La sera Cali Lo que está fuerte Ahora Podríamos hablar Pero yo si Si no es troll Pues lo siento muchísimo La verdad Que he dicho ¿Cómo cojones? Se da la situación En la que Vaya al médico Y ya te pueden decir Exactamente que te quedan 10 años de vida tío Es eso como es Que ha pasado ahí Eso es locura ¿no? Es que es impactante Que llegas al médico Y te digan Te quedan 10 años de vida tío Ahora va Y te apaya Que locura ¿no? Y no hay nada Que hacer durante todo ese tiempo Para remediarlo tío Me cago en la puta Si no otro lo aprovecha Para robar o fabricar Algo de droga Cuando calculas el tiempo Util te pide algún organón Entiendo Yo me cago en el miedo Hombre Yo también Joder Que barbaridad tío Todo hay que decirlo chavales Todo hay que decirlo Pues lo siento muchísimo La verdad Russo tío Lo siento muchísimo Joder Y no hay ningún tipo De trasplante O algo que se pueda valorar Ahí tío Me hace súper raro Hola soy FRM Muchas gracias por las 7 meses A ver si tienes suerte De ir a un sigue Sigue a la serie Yo he dejado de estudiar Eso seguro Seguramente Las prioridades de la vida Cambiarían mucho Ya no tienes que ahorrar Para otro tipo de cosas Pero sigue siendo O sea Es que sigue siendo durísimo ¿No? ¿Preferiríais saber Cuando vais a morir O preferiríais No tener ni puta idea Chavales Pregunta difícil Esta Yo creo que preferiría No saberlo En general ¿Preferiríais saber Cuando el gommon? Uf Creo que el cuando Tío Porque si me dicen el como Y es algo así En plan de yo que sé Estás andando Por la calle No podría volver A andar por la calle Tranquilo En plan sin pensar en ello No sabes lo que se va a morir No sabes lo porque al mismo tiempo No sabes lo porque al mismo tiempo Presiona el que se va a morir Si eres el que se va a morir Si eres el primer para que ir en la calle True 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 Un rey ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? La verdad que eres la única persona Que he conocido Con ese tipo de situación De verdad Muchísimo ánimo de mi parte Aprovecha lo que puedas Lo que tengas Y es que la verdad Que no sé Cómo cojones Plantear esta conversación Me tiene que ver un poco perdido O mándale una ronda de corazones A Rucho Chavalos Un besazo Muchísimo ánimo Para ti Joder Así que gracias chat ¿Qué pasa en esta barriga? La 3-7 va a ser level 8 ¿Cómo es posible? Tengo risky moves Que me da mucha pasta ¿Se dan a diario esas noticias? Qué puta locura Yo creo que no he estado bromeando O sea No diría que esté bromeando La verdad O sea También me parece un tema feo Sobre el que bromear ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque creo que Mucha gracia no tiene La verdad Pero oye Tampoco lo creo Con lo suficiente Pero vaya Yo no creo que la gente Bromee sobre ese tipo de cosas Tío Esa no es Es Tendrá que ser Supongo Tendrá que ser La verdad que este siendo el serial chosen malo No sé si me lo quiero quedar toda la partida Si quiera, tío Este no encaja ni para atrás, tío Quizás simplemente un par de ronda Y luego volverla ¿O se podría plantear jugar con 4 Big Shots con este? Se puede, pero es bastante peor ¿Por qué este es el malo? Bueno, no sé, es muy difícil cuadrar la Cinexion, ¿no? Fíjate en la mesa que llevo ahora, por ejemplo En esta mesa el hardstyle es mucho mejor Porque simplemente puedo quitar a John y a mi misma gente O sea, voy a meter otra cosa y ya está Por si energía es bastante malo, vaya Mi expareja le pasa lo mismo Le dijeron que a los 40 no pasaría Tiene 31, vaya así con tu vida plantearte no queda otra No, ya, ya, sí, obviamente O sea, no te queda otra que tiras para adelante Pero que parece bastante loco, tío, no sé Supongo que no tengo suficiente trato Con situaciones problemáticas de esa en general Como para Entenderlo de esa manera, vaya Pero sí, sí Comprendo que es una posibilidad de dron Es una puta locura, tío Hostia, mi idea Que bueno Creo que después de esta ronda voy a vender al Atreal sin más Aunque no sé Por otro lado esta mesa también Esta divica mesa que me llegaba al 9 Tengo una mesa elevada, sí ¿Por qué estás parado? ¿Por qué no? Hay que decirlo Todo hay que decirlo, chavales Todo hay que decirlo Por muchos meses más no odio ¿Qué pasa, Diego? Muchas gracias por los 58 Pensados, bro Y Muchas, muchas gracias, majete Ojalá por muchos meses más, bro Antes de que se muera Twitch Que he parado de pie ¿Esta mesa es elevable? Sí, yo la recomiendo Es la No sé si me da la marca esta, tío No recuerdo la marca, tío Siempre se me olvida la puta marca Es la E7 de no sé qué marca, tío E7, pero no recuerdo la marca concretamente, tío Flexispot Flexispot, eso es Un 37, 97 Pero vaya Yo estoy súper contento con ella, desde luego No he perdido el patricinio Por suerte no tengo que hacer nada, tío Vente por patricinio, ya Solo tuve que hacer un vídeo de YouTube Es que perdemos varios de Little Buddies, ¿no? Así que no creo Perdemos un varios de Little Buddies concretamente, ¿no? Para uno en caer sin ítems Si ese caer va a tener ítems en algún futuro Perfecto Pero ahora mismo como no va a tener ítems Pues imagino que no Estoy jugando bastante a todos los demás Hardsteel Player Porque darme todo esto es real, desde luego Has dicho que tengo una mesa elevada y pensaba que te refería a la mesa de juego No entendía qué cojones quería decir Ah, la de la partida Ya ¿El Little Buddies cuál es la proporción que busca de coste alto o coste bajo? Normalmente tiene que tener dos, como mínimo, dos de coste bajo Si tienes menos de dos es bastante puta mierda, ¿sabes? Uno es forzarlo un poquito Porque solo gana 75 de vida Gracias a ti por pasarte, Russo, tío Besazo, bro Un tercer aplauso en bits también, tío Pues eso, que con uno es un poco troll Porque solo consigue 75 de vida y 9% de velocidad de ataque, ¿no? Con dos o tres está justito O sea, tampoco es que sea una maravilla Pero es decente, supongo Al nueve Yorick podemos, porque a Yorick, por ejemplo, sí Yorick y el Taric, que hace como de Yorick, mientras tanto Y en algún momento también me gustaría cambiar este puto 3 al de polla, la verdad Pero bueno, ya verá Es que durará Que hay mejor que Aphelion, ¿no? Por el Little Buddies Muchas gracias Con esos itens que lleva Estera aquí otro carry Se podría buscar interesante Jhin supongo, ¿no? Necesitaría saber En la compo de Ola Si no le podemos hacer Si tiene un Sterak Que otro itens puede ser bueno Ninguno Sanguinaria es bastante peor Que un Sterak Pero se lo puede hacer Son sus únicos itens Bueno, es el principal problema Que tiene esa compo Que solo tiene esos itens buenos QSS es basura La Sanguinaria es basura El Filipe es basura Hodge y todas esas cosas También hay una puticia mierda Si no la puedes hacer Esos itens Concretamente tu Ola Va a ser como Infinitamente peor, tío LOL El puto Afelio 1 Liándola Es que durará Aguanta Las canciones Y tú la coagia Claro El Gino 1 con el Thresh Que maravilla Pues sí Pues sí El 3 siempre en un lado La verdad que Hace un par de rondas Que no lo posiciono Pero realmente Debería ser mucho más relacionado Donde está posicionado Mi oponente Aquí por ejemplo Debería ser en el centro Para intentar enganchar El 3 al Izet Ella me dijo Es mitiquísimo El meme ese de Russo Mitiquísimo, tío Muchas gracias por los bits, hermano Es el espíritu de Cubito Poseyendo al señor Russo, tío Cubito, sal de este cuerpo ¿No juega White Rift? No juega nada Que no sea TFT Demasiado tiempo, tío ¿Qué recomendarías para jugar Para subir? O Hardsteel Windstreak Con Que puedas pivotar Entre Hardsteel Pentakill y KD O alguna Grupo de Rol La que tú quieras Otro Blue Pass Para Jean Estaría bastante guapo Sakinar en Joy Que también mola Ya no vamos a quedar El Big Shot 100% Diría yo ¿Tiene serie de Kali? Hostia, sí que es verdad Que las tiene, sí Ahora es bastante mejor Ah, no, no puede ser Quita esto Me la solté Realmente no me importaba mucho Realmente no me importaba mucho Lución por Barton es mejor No, por el Little Buddies Perdemos un value de Little Buddies Que es bastante tocho Al igual que Kain Tampoco es mejor que Athelion Little Buddies es bastante Bastante relevante Bastante relevante O sea, Lución Entraría el 9 En el caso teórico Y llegar a modo Vamos a nivel 9 ¿Por qué tienes música de anuncio? ¿Por qué no? Al 10 O sea, yo llevo al 10 100% Lo que no sé si la partida Se acaba antes Que sea el tema Ya está al 9 Ya lo sé Al 10 me refiero Lo compran la Cali Por si acaso No sé Tiene 0 de oro Tiene 0 de oro La verdad que no es imposible Que hitee Pero yo que sé Tiene 0 de oro O sea, yo que sé Un poco tiene Nikon O sea, whatever Fuck it No le hiten de maná Bueno, oye Este hit era de esas pejoritas De Jhinel Blue, sí No he hecho ni un canjeo grande Esta partida Pero he hecho un montón De canjeos pequeños de economía Estoy en una ronda de subida Así que definitivamente Lo intentamos Compleo conmigo Vamos A ver Un oído Lo intentas Dejamos Lo intentas Lo intentas partir Hu ú ¡Qué buena la ulti de Thresh, colega! ¡Dios! ¡Ha desaparecido de Ferreal! ¡Joder! Acabo de toser un boke tan verde en eso que quería que tenía vida ¡Joder! ¡Qué rico! Nada No quiero cambiar mi Ezreal por un Yorick, ¿verdad? Porque me voy a quedar sin DPS, tío Aunque tendría que me daría mucha front para el... Nada, pero es que tengo demasiado bono aquí en Senegal para venderlo, la verdad Quizás por Jhin ni siquiera, porque el doble Jhin no hace combo con sus torretas Por otro Jhin Es que los dos Jhin son muy malos, campillo No se energizan entre ellos O sea, uno no ayuda a las torres del otro ni nada por el estilo, ¿sabes? Si no, sería buenísimo Hazlo no hay huevos, pues, entonces que no haya huevos, tío ¿Sabes que ese es el peor bait de la historia, no, Astro? Hazlo no hay huevos, ni dije Tengo dos años mentales Aquí no hay datos con BCA, esto no sé qué quiero decir ¿Queréis que por decirme por el chat no hay huevos va a cambiar algo, tío? O sea, claro que no, me la pela muchísimo, tío ¡Gracias! ¡Gracias!